Visitar Tepeaca es conocer la riqueza arquitectónica, cultural, religiosa, histórica y gastronómica. Pareciera que el paso de los años no ha olvidado el legado de Hernán Cortés a su llegada al nuevo continente. En la plaza principal está la torre de forma octagonal de estilo morisco. Le llaman el rollo y se trata de una construcción virreinal que data de 1535. Es uno de los símbolos más representativos de Tepeaca, pero también uno de los símbolos más representativos de la conquista, del proceso de conquista entre los españoles y lo que hoy es la población de México. Era una picota, una torre de castigo, la segunda una torre de vigilancia y la tercera una mojonera, que es un espacio representativo de un lugar. Fue Marco Verdugo quien mandó a construir la torre. En cada uno de los ocho lados hay un par de grilletes. Era aquí donde se juzgaba a los indígenas de aquella época. En el interior ahorita tiene dos relojes, uno de ellos de origen alemán y uno de ellos, el otro, es de origen de Zacatlán de las Manzanas. Continuando el recorrido podrá encontrar la parroquia de San Francisco de Asís, dedicada al niño doctor de Tepeaca. Se dice que fue en 1942 cuando esta imagen llega con un grupo de religiosas al primer hospital de Tepeaca. Desafortunadamente por cuestión del presupuesto, pues no va a ser posible conservar a las religiosas. Se van a trasladar a Tehuacán, se van a llevar la imagen. Y entonces ahí va a venir otra serie de milagros en cuanto a que la imagen desaparecía de Tehuacán, aparecía aquí en Tepeaca. La creencia era que el niño quería estar acá. Se va a conseguir hasta el 63 y nuevamente regresa primero al hospital. Al convertirse en una de las imágenes más milagrosas, optaron por colocarla en una de las capillas laterales de la parroquia. Pero al aumentar el número de devotos hace cinco años, decidieron cambiarlo al altar mayor. La imagen, bueno, nos comentaban, es de origen cubano, está hecha en madera. Y bueno, originalmente, sí, las personas aquí de la comunidad eran las que iban donando los diferentes vestuarios que va teniendo el niño. Principalmente, pues era el vestuario de médico, pero porque estaba en el hospital. El niño doctor de Tepeaca se celebra el 30 de abril. Sin embargo, al año recibe más de medio millón de visitas, lo que ubica al municipio de Tepeaca en la novena posición a nivel nacional en turismo religioso. Y qué mejor que concluir el recorrido en el mercado gastronómico del municipio para deleitar el paladar. No se puede ir sin probar las semitas poblanas. La semita típica en sí, la original, venía siendo de queso blanco con rajas rojas, papalo, cebolla. Nada más, no llevaba ni una otra cosa. Y conforme pasó el tiempo, se fue incrementando algunas especies, algún, no sé, viste, cueritos que vienen de los casos reparados exactamente en el momento, en el instante. Este, pata en vinagre. Si usted aún no sabe qué visitar en estas vacaciones, el municipio de Tepeaca puede ser una excelente opción. Con imágenes de Roberto Reyes, Daniela Juárez, Puebla Noticias.